El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Hoy saludamos a todos los que se conectan a esta hora, como todos los días, con esa idea de seguir creciendo, de seguir tejiendo hogares, de seguir construyendo familias y formarnos mejor como padres, como educadores, como cuidadores. Pero sobre todo, volver a ser niños también, para acompañar a los nuestros. Moni, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Hoy estamos como lejísimos. Es que eso estaba viendo yo, mucho cubo, mucha, no sé, mucha gente. Aquí estaban los camarógrafos diciendo que si hoy teníamos invitado a la filarmónica, ok. Y más o menos... Parece, parece. Y más o menos para anunciar cosas chéveres, bonitas que pasan en esta ciudad, que son iniciativas de los jóvenes, que se mueven, para que entre todos hagamos una mejor sociedad, sobre todo desde esa primera infancia, que es lo que a nosotros más nos mueve en este espacio. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar ahí hoy, abiertos a conocer qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo los jóvenes, sobre todo para motivar a los más pequeños y crear conciencia también desde la adolescencia de cómo cuidar el cuerpo, para decirle a los demás que con mi cuerpo nadie, nadie, nadie se mete. Estaba haciendo yo memoria aquí, Moni, y parece que hubiera sido hace muy poco tiempo que nos pusimos unas capas, unos escudos para ser los superhéroes de nuestros hijos, y es muy chévere saber que en distintas instituciones educativas de nuestra ciudad, muchos jóvenes están poniendo esa misma capa, ese mismo escudo para protegerse ellos mismos, para proteger a los más pequeños, y se han hecho una cantidad de actividades dentro de esta estrategia de con mi cuerpo nadie se mete, para generar esa conciencia, para apersonarnos de lo que es, lo que debe ser la prevención del abuso sexual, y qué bueno que hoy podamos hablar de eso. Si ustedes lo han sentido de la misma manera, si creen que pueden hacer algo, que han hecho algo por contarles a sus hijos en esta misma línea, pues llámenos al 268-6033 y compartimos y aprendemos hoy de este tema y de lo que ha sido esta estrategia tan exitosa también en la ciudad. A veces, muchas veces pecamos en ello sin darnos cuenta, y cuando digo ello es en esa generación de conciencia. Esta mañana hablamos del tema en el programa de radio de la Alcaldía de Medellín, y Don Efra, que es un personaje que nos acompaña allí todas las mañanas, estaba presentando el tema como cuidar, proteger nuestras partes íntimas, y Luis Alirio, quien también hace parte del equipo de trabajo, le dijo, ¿cómo que partes íntimas? Es que tenemos partes públicas. Y se queda uno pensando, porque pues va uno a ver y nada del cuerpo de nosotros es íntimo, es público, y hablamos de partes íntimas, todo debería ser íntimo, y desde ahí viene el cuidado y el respeto por el cuerpo. De eso vamos a hablar hoy, pero antes, de nuevo, vamos a volver a mirar esta canción que hizo Tejiendo Hogares, el programa del despacho de la primera dama, para ayudar a todos los niños a generar esa conciencia sobre su cuerpo y el cuidado del mismo. Conozco mi cuerpo y mis derechos, nadie me engaña, siempre estoy atento, pongo el límite para cuidarme, lo que quiero es amarme. Tengo una sirena que se prende, uy, 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 que se prende, un escudo que me cuida y me protege, uy, uy, me protege. Me quiero, me conozco, me cuidan y me cuido, tengo a mi hermana, a mi abuelo y a mi hijo, tirando un honda a mi papá, a mi abuela y a mi mamá. No tengo secretos, no incluso por acá, con mi cuerpo nadie se mete. Tengo una sirena que se prende, uy, uy, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, uy, uy, me protege. Tengo una sirena que se prende, uy, uy, que se prende, un escudo que me cuida y me protege, uy, uy, me protege. ¡Suscríbete al canal! 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 y también contra nuestros niños, creo que es también como esa motivación para que nuestros niños vean que hay un apoyo para ellos, que hay personas, líderes que quieren darles algo y darles un mensaje para que ellos mismos se autocuiden. Sara, ¿cómo fue entonces el inicio de este concurso? Ustedes dijeron que, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué consistía? ¿Qué tenían que hacer? ¿En principio cuál era la propuesta? Bueno, principalmente la propuesta era, pues nos toca hacer 12 publicaciones, Instagram, que tenga actividades vivenciales y también infografías con respecto al tema del abuso sexual en entornos digitales. Entonces éramos, claro, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces dijimos, vale, de primeras vamos a hacer una pancarta gigante que la hizo mi compañero de medios, que tengo un superhéroe, vamos a hacer un superhéroe, el superhéroe era Santiago. Entonces hicimos un superhéroe en Illustrator, ya lo mandamos a hacer en pancarta. ¿Cómo se llamaba ese superhéroe? Mr. Derka. Mr. Derka. Y ellas son las Derkanas, con otras, con dos compañeras. Entonces primero partimos esa imagen en 12 imágenes pequeñas para hacer una pancarta grande en el feed de Instagram. Y ya en cada una empezamos a repartirlo. Primero eran actividades vivenciales, entonces que la hablábamos buscando, que con la cámara, que para editar, que para subir los videos. Al final hicimos un video en el que estos chicos actuaron, que pues fue... Sensacional. Sensacional el video. ¿Quién hizo el guión? El guión lo hizo nuestra profesora de filosofía, pues junto con nosotros también. ¿Qué historia contaba esta representación? Esta historia era basada más que todo en hechos reales, ¿sí? Sexy. En sexting. O sea, era el abuso contra, digamos, dos compañeras que les gustaban las redes sociales. Y había una que era como más tímida, pero había la otra que la quería llevar. Y un compañero que no conocía le envió la solicitud y lo quería agregar a sus redes sociales. Se fueron yendo charlas a charlas a charlas hasta que le pidió una foto, fue normal. La pelada se la envió, después le pidió una foto más sensual. La compañera, no, vamos, que se quede, vamos al baño. Se tomó la foto en la institución. Y un momento a otro ya estaba regada, pues, por todo el colegio. Ya todo el mundo la miraba mal porque había sido, pues, la foto pasaba por miles de estudiantes. Entonces la compañera, ya que supuestamente era la mejor amiga, la dejó sola. Entonces ya no tenía nada que hacer. Ya estaba boleteada, por decirlo así, en el colegio. Pero Karina era la malvada de la historia. Sí, ella era la malvada de la historia. La malvada de la historia. Sí, sí. Ay, ella lo cuenta la tercera persona. Es que era el personaje. Era el personaje, sí. Y es algo muy duro, pues, de representar. Porque a lo último todo fue fluyendo, fue fluyendo, fue fluyendo. Porque a lo último el guión quedó como tan pequeño para las ideas que teníamos. Las ideas que teníamos, o sea, solamente fue muy poquitas a lo que en realidad hicimos. Eso fue genial, la verdad. Pero, Karina, tú hiciste ese personaje de mala en ese video, en esa estrategia. ¿Qué reflexión te queda después de haber pensado en hacer un personaje, de transmitirle eso a otros niños, cuando es un personaje que está en la ficción para ustedes, pero está en la realidad para todos? Sí, pues, es algo demasiado difícil. Es muy difícil porque a veces tú pensar de que tus amigas te pueden ayudar a caer, ¿sí? A veces vemos de que estamos rodeados de personas que no solamente quieren el bien para uno. De que esas personas que te dicen ser tus amigos o familiares te ayudan a caer más fácil. Y ese fue mi papel, hacer caer, digamos, a la que era supuestamente mi amiga. La hice caer y ya cuando estaba mal me alejé. ¿Qué diría la gente de mí? ¿Por qué ando con ella? En este caso, pues, digamos, hubo una mala intención, intencionada desde el comienzo, querías hacerla caer, pero muchas otras veces pasa por desconocimiento, ¿no? La gente que no tiene información y ustedes se encargaron de eso, de llevar tanta información hasta los más pequeños, a todo el colegio. ¿Cómo fue esa interacción desde el kinder, por ejemplo, con esos niños para llevar este mensaje? Bueno, pues, principalmente dijimos, vale, tenemos que hacer que los niños se sientan atraídos con lo que estamos haciendo y decíamos, pues, es que son niños. Pero después nos pusimos a pensar, es que no solamente les vamos a hablar a los niños, vamos a hablarle a toda la comunidad. Entonces, no podemos a todos. Ahí hicimos un show de títeres. Dijimos, si le ponemos el show de títeres a los niños de sexo, pues, se van a aburrir. Entonces, dijimos, no, entonces vamos a inventar un baile y ellos se disfrazaron de superhéroes y les hicieron el baile y poníamos a bailar las marionetas y los niños eran encantados. Hasta en el descanso, pues, ya cuando todos estaban ya más dispersados, dispersos, perdón, los niños los buscaban y eran, ay, bailemos otra vez. Y no los dejaron descansar ni un segundo. Entonces, la idea era hacer como algo que a todos les cayera. Y por parte también en Instagram, lo que hacíamos era, por ejemplo, vamos a tratar el grooming. Entonces, hacíamos una publicación, ¿qué es el grooming? ¿Cómo se ve el grooming? ¿Cómo identificar si tu hijo está siendo víctima de grooming? ¿Y cómo identificar a alguien que realice grooming? Y ya después cambiamos al sexting. Y al final del sexting fue el video que ellos hicieron. ¿Cuál fue el papel protagónico aquí a la par de los estudiantes de las directivas de la institución? Yo pienso que el papel de maestros y directivos y de la psicóloga siempre somos guías. Nosotros, digamos, que hicimos parte de ese cerebro que diseñó el plan de trabajo. Los apoyamos, los animamos, los motivamos, pero realmente el rol protagónico se lo llevan los chicos. El trabajo de ellos fue excepcional. Nosotros estuvimos en esa parte de diseño de los títeres, de las infografías, de la logística, de cómo ir a una sede a otra, los horarios. Pero ellos se robaron el show. ¿Qué creen ustedes a propósito de robarse el show que les dio el primer lugar? ¿Qué de todo lo que hicieron? ¿Y cómo han percibido que la gente y los niños y las instituciones y los padres de familia que hay detrás de cada uno de los niños recibieron el mensaje? ¿Uno cómo se da cuenta de que sí comunicó lo que era y que los hizo finalmente ganados? Pues yo pienso que es la apropiación que tuvimos de esta campaña y de este tema. Porque, bueno, quisimos darle tanto a los niños como a los grandes el mismo mensaje, pero necesitamos hacer varias estrategias, ya que no podemos decirle de la misma forma que le hicimos a chicos de 11 que a los niños de preescolar. Por eso fue que creamos el video, por una parte, sementamos nuestra institución, ya que nuestra institución tiene 3.800 estudiantes. Entonces necesitamos desmentar la institución en dos partes, la parte primaria y la parte secundaria. Por eso fue que creamos estas dos estrategias y creamos todo este equipo de trabajo, toda esta mesa creativa, para dar ese mismo mensaje y dar esa apropiación del tema para que los niños entendieran esto y mostrarle a la ciudad que sí podamos. ¿Y qué acciones del día a día han demostrado que ese mensaje se comunicó efectivamente? Ha habido niños que se han acercado, les han dicho, padres de familia, incluso otros que a raíz de eso pudieron haberse dado cuenta que iban por el camino a ser víctimas o que ya eran víctimas y no se habían dado cuenta. ¿O cómo han detectado ustedes que ese mensaje impactó? Pues principalmente por los comentarios que nos hicieron en las publicaciones de Instagram. Habían personas que nos decían como gracias por regalarme esta información para poder cuidar a mis hijos. Y eso era lo que más nos llenaba al principio, porque primero era como, vale, vamos a participar para hacer quedar bien a la institución, pero después cuando vimos como la interacción que tenían las personas y que realmente era una información necesaria, nos metimos de lleno en el papel y tratábamos de que las infografías que hicimos para Instagram fueran completamente claras. El video también tratamos de hacerlo de la manera más clara, así muy directa, para que todas las personas que nos estaban comentando cosas como gracias por ayudarme, siguieran sintiendo que teníamos como preocupación por ellos, porque realmente era un mensaje al que queríamos llegar. Y hay algo particular y es, a veces el público, siendo una generación de lo digital, desconoce muchos términos. Muchas de las personas nos desconocían el término de grooming, por ejemplo. Es así, entonces fue una novedad para muchas personas. Uy, eso es así. Entonces cuando las niñas trabajaban mucho en el colegio, el cuento de las selfies con ropa ligera y todo eso, porque del otro lado puede haber alguien oculto buscando aprovecharse de ello. Entonces es cambiar, transformar esa ignorancia a un conocimiento claro y que la persona, ante una decisión, tenga claro que eso puede tener sus pros y sus contras. Y también por parte de la canción, uno piensa, bueno, es una canción solamente, pero los niños se llevan el mensaje y les queda grabada la canción. Entonces uno dice, cuando la canten, la canción especifica muy bien que he de cuidar mi cuerpo, que no tengo secretos con mis padres. Entonces es algo muy bonito porque a ellos se les queda grabado. Y lo bueno es que los comparten con los compañeros. Tengo un vecino que cuando me vi me dijo que es que, ay, Valen, tú estabas bailando eso. Y entonces me dicen que es que, venga, es que yo quiero que ellos también aprendan a bailar la canción. ¿Me la enseñas para yo enseñárselas a ellos? Y yo, claro, ¿qué lees decir, Mr. Derka en el encuadero? Incluso los chicos, los más niños, lo ven a un lado, Mr. Derka, y se quedan con ese número, y con mi cuerpo nadie se mete, los niños, ay, con mi cuerpo, nadie se mete. Entonces ya sabemos que todo lo que hicimos dio ese mensaje que necesitamos. Hay una gran recordación, si esto se hizo en redes, ¿en qué perfil podría mirar uno ese video, toda esa infografía que hicieron ustedes? Vamos a copiarlo ahí, por favor, en pantalla, para que mucha gente acceda a todo esto. Pues si llegó a tanta gente y fue tan efectivo, lo mejor es que muchos más podamos tener acceso a todo lo que allí sucedió y que los hizo ganadores del premio. A propósito, ¿pudieron conocer las otras propuestas de las otras instituciones? ¿Qué de eso rescatan y qué les llama también la atención de lo que pasó? Porque aquí vamos entonces en títeres, ¿cierto? Video, representación, superhéroes y baile. Fue más las publicaciones de Instagram, como las cinco estrategias de las que conocieron, que les llamó bastante la atención, porque pues ahora yo creo que la primera dama nos va a decir que era muy difícil escoger al ganador, todos estaban participando activamente con grandes propuestas. Pudimos ver que las instituciones hicieron unas marchas, hicieron un impacto total. Entonces nosotros cuando estábamos ahí sentados a ser los ganadores, decíamos nosotros como que no, es que hay unos como que más innovadores, como que más, o sea, nos faltó algo, decíamos nosotros no. Ya estábamos todos con cara rubada, de que no, de que no. Estaba bien competitivo el nivel. Cuando, porque iniciamos a ver, sí, la verdad, iniciamos a ver ya las presentaciones de otros colegios, dijimos, si ganamos, muchachos, ven, si no, lo intentamos y nos fue muy bien. Sí. Cuando el momento de otra institución educativa, ya teníamos una esperanza por un lado y por otro. Entonces cuando ya dijeron que nos ganamos, que habíamos ganado, fue un emoción muy grande, porque la verdad fue mucho trabajo y las instituciones también nos llevamos esas ganas, ¿sí? Porque vimos de que todas las instituciones le metieron como que gana y empeño a lo que hicieron y fue algo reñido para poderlo ganar, no fue algo muy fácil y pues me asustó demasiado. Sí, y aparte de eso, nosotros decidimos también compartir nuestros premios con otra institución que tuvo algo. Entonces en una publicación publicamos la imagen a Blanco y Negro para hacerle homenaje a... Juan J. Escobar. Que fue uno de ellos, entonces nosotros quedamos en compartir con ellos 12 boletas del Circo del Sol. 12 boletas, sí. Y entonces, sí, pues es algo como demostrarles también que estábamos con ellos apoyándolos y también dieron un buen esfuerzo, hicieron un buen trabajo. El colegio donde estudiaba Cindy, la niña que fue asesorada el mes pasado, que por esos días Cindy Marlon sucedió. Y el rector del colegio, Jaime Castaño, fue docente en la institución, entonces nos pegó duro. Porque además son situaciones que han pasado en nuestra comuna. Sí. Y entonces, es una realidad. La campaña que hizo Tejiendo Hogares y Líder Sus Voz, de verdad que fue muy bonito. Ojalá ese tipo de dinámicas se repitan en la ciudad. Han sentido que mucha gente, justamente por el desconocimiento, no sabía que estaba siendo víctima de abuso y han llegado a ustedes como grandes líderes, los han buscado, ¿cómo se ha dado? Por ejemplo, a mí me empezaron a escribir, pues yo me logueé con el Instagram del colegio, me empezaron a escribir como, hey, las informaciones son en serio, de dónde las están sacando. Porque pues yo tengo una persona que me escribe y me está diciendo X o Y cosas, y uno es como, pues sí, tienes que poner cuidado. Y eran papás que escribían, es que yo siento que mi hijo me tiene muchos secretos. Por ejemplo, había una publicación en la que decíamos, ¿cómo advertir si tu hijo está siendo víctima de grooming? Entonces decíamos, de repente tiene cosas nuevas caras y no puede explicar bien de dónde la sacó. Y eran como, pues es que a mi hijo le está pasando eso, ¿yo qué puedo hacer? Entonces le recomendábamos, primero que todo, pues tener una conversación obviamente amena con el hijo y de otra forma, si ya se extendía el problema, pues ya contactar fuerzas mayores, por así decirlo. Yo quería preguntar eso, ¿cuál es el alcance de esta campaña? Digamos, ya se ganaron el premio, ya hubo un logro, pero cada uno se ve también tan comprometido. Ya te dices, yo soy el superhéroe del colegio. Te paro, sienten también una responsabilidad de seguir adelante con la campaña, como institución. Tienen pensado otros planes, por lo menos por el resto del año. Ustedes, bueno, se gradúan ya este año también. Tienen que dejar como ese legado también a los de décimo. ¿Qué viene a futuro con ese proceso? A ver, los chicos están llevando a cabo, los líderes estudiantiles, a través del programa El Líder Sos Vos, un proyecto que tiene que ver con la diversidad. El colegio es líder en procesos de inclusión a nivel de ciudad. Entonces, cómo incluir la comunidad predescendiente, la comunidad LGTBI y los chicos con necesidades educativas especiales. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo muy fuerte en este cuento de prevenir el abuso. O sea, la campaña lo que llega es a complementar una serie de acciones que a través del programa Entornos Protectores y el programa Mías, que la institución se ha visto muy beneficiada, empezará a detectar muchos casos. Son muchas las denuncias que se han hecho por activación de ruta y que gracias a Dios ya eso empieza a desaparecer su silencio y empieza a ser una voz, un eco cuando algún niño es víctima de abuso. Entonces, es darle continuidad a un proceso que se lleva a cabo. Bueno, para ir aquí redondeando, ustedes ahora empezó a sonar la canción y empezaron a bailar. Y Leo dijo, eso amerita como una coreografía. Y ustedes dieron, hombre, esto ya existe. Hay coreografía. ¿Quién la diseñó? ¿Cómo la armaron? ¿Cuántos bailan en la coreografía oficial? Todos los siete líderes bailamos la canción. Pues yo la diseñé pensando en que, bueno, le vamos a enseñar la coreografía al niño. Debe ser algo sencillo y que especifique lo que está diciendo la canción para que también tenga sentido como la letra con la coreografía. Y ya, se las enseñé a ellos súper fácil, se la aprendieron ese mismo día. Y los niños también. De una la cogían y todo el día uno los veía bailando. Venga, repítalas otra vez. ¿Cómo es este paso? ¿Si es así? Entonces, fue súper genial. Antes de que hagamos la coreografía. Venga, báílala. Sí, sí, antes de que la hagan. Dicen que son siete líderes, faltan tres de ellos. No lo pudieron acompañar. ¿Quiénes son? Nombrémoslos para que también la gente los conozca y se les haga el reconocimiento. Bueno, está Andrea, que fue otra de las líderes que lideró las actividades vivenciales, junto con Santiago, Laura y Karina. Está Luisa, que es otra de las líderes que estuvo también acompañando las actividades. Y está Franco Eiser, que es mi compañero de medios audiovisuales. Ahí está el equipo completo. Pues, un reconocimiento muy especial para todos. Creo que han dejado un legado importantísimo. Empezar, creo que es lo más difícil, abrirse camino, abrir paso. Y ustedes ya lo han hecho. Y creo que con esta coreografía pasarán a la historia. Así que, por favor, manos a la obra. La queremos conocer, la queremos ver. Quiero que nos vayan a bailar a todos. A ver, ¿cómo es? Entonces, que le hagan las mujeres que me las versúen. Es que él es un poquito piezo. Sí. Eso lo baila todo. Conozco mi cuerpo y mis derechos. Nadie me engaña, siempre estoy atento. Pongo el límite para cuidarme. Lo que quiero es amarme. Tengo una sirena que se prende. Ui, uu, que se prende. Un escudo que me cuide, me protege. Ui, uu, me protege. Tengo una sirena que se prende. Ui, uu, que se prende. Un escudo que me cuide, me protege. Ui, uu, me protege. Me quiero, me conozco, me cuidan y me cuido. Tengo a mi hermana, a mi abuelo y a mi hijo. Estadulón de mi papá, a mi abuela y mi mamá. No tengo secretos, no incluso por acá. Con mi cuerpo nadie se mete. Tengo una sirena que se prende. Ui, uu, que se prende. Un escudo que me cuide, me protege. Ui, uu, me protege. Tengo una sirena que se prende. Ui, uu, que se prende. Un escudo que me cuide, me protege. Ui, uu, me protege. Buenísimo, muy chévere. Sí, sí, seguramente ya... Felicitaciones. Muchos de los que nos vieron ya lo deben saber. Chévere ponerla a los niños como para pasar una tarde y ahí zongo, zorongo les va entrando el mensaje, ¿cierto? Pues a mí me pasó una influencia con mi hija de nueve años y me regaño este pase de preescolar cantando esa canción. A los adultos también se nos pegan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrir camino, por ser jóvenes tan empoderados, con grandes rasgos de liderazgo que no se quedan en rasgos, sino que los llevan a la práctica y a la ejecución. Este año se gradúan, seguramente vendrán grandes cosas para ustedes y esto quedará como parte del camino en cada vida de ustedes como profesionales, como seres humanos. Luego serán padres de familia, quien quita. Y pues creo que están haciendo una muy buena labor desde ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por esa labor. Nosotros nos vamos a acorde con el dato. ¡Uy! Con el dato. El dato de paso a paso. El dato nos dice, durante 2018 se recibieron 2,131 denuncias de violencia sexual en la ciudad. Hasta el 30 de mayo de 2019 la cifra llega a 584. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso después de ver a Samuel en el Mámara, así que tiene una alarmita que le emprende para bailar cuando empieza Paso a Paso. Pero las canciones de Leo son las más bailadas. Ayer, ayer mandaron video bailando Yo veo Telemedia. Y ahora Paso a Paso, todas las canciones de este súper autor y artista que tenemos aquí. Entonces, pues Leo, también el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muy satisfactorio ver ese resultado en nuestros pequeños, en nuestras familias. Para eso lo hacemos básicamente. Y ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a nuestro mamarasi a pasoapaso.com. Se unen, ya anunciamos a nuestros expertos y además de Joan Camilo, que nos acompañaba como coordinador de la institución educativa, Antonio Dercas, Santo Domingo, pues nos acompaña Margarita María Gómez, nuestra primera dama de la ciudad. Bienvenida, Margarita. Hola, Leo. ¿Cómo vas? Hola, Moni. Hola, Camilo. Hola, hola. Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente. Ok, hoy al abrir el programa dijimos que íbamos a empezar como con la práctica, que fue la puesta en marcha del concurso. Pero para quienes no saben qué es el concurso de Con mi Cuerpo Nadie Se Mete, cuándo ocurrió, como pongamos un poco en contexto. Así es, Moni. El mes pasado convocamos a los líderes de nuestras instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que pertenecen al programa El Líder Sos Voz. Que lidera, valga la redundancia, la Secretaría de Educación. ¿Para qué los convocamos? Para contarles a ellos qué es el abuso sexual infantil y también cómo se da el abuso sexual infantil a través de las redes sociales. ¿Cuál era el propósito de este concurso? Era poder empoderar a los jóvenes, líderes de las instituciones educativas, para que ellos llevaran esta información a sus instituciones, a los compañeros de ellos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y bueno, era como una especie de reto en el cual nosotros los invitábamos a que nos contaran a través de las redes sociales todo lo que ellos estaban haciendo. Tenían, digamos, que total libertad en crear, en imaginar. Pudimos ver pues con los ganadores esas estrategias. Ellos hicieron títeres, bailaron, cantaron, hicieron carteleras, inventaron personajes, ¿cierto? Entonces, era como permitirles que desbordaran su imaginación y bueno, y tuvieron un alcance. Esto era muy, muy importante, que las acciones que ellos hicieran también fueran pertinentes, de acuerdo al público al cual estaban enfocándose. Y bueno, y que tuvieron un alcance también importante, ¿cierto? ¿De qué nos dimos cuenta? Este fue un ejercicio espectacular. Para mí, la verdad, de los más emocionantes que he podido vivir durante estos casi cuatro años. ¿Por qué? Porque pude evidenciar que los jóvenes de nuestra ciudad no son indiferentes, que son jóvenes sensibles, que son jóvenes que les duele la realidad del otro, que son jóvenes que quieren también transformar las realidades y que quieren aportar, ¿cierto? No son líderes simplemente por serlos, sino que ellos también tienen una misión y quieren ponerla en acción. No, eso es por allá algún día, no. Son líderes de hoy y que se deben también a su gente, a las personas que los eligieron y es muy lindo, fue muy lindo este proceso, ver jóvenes cercanos, ver jóvenes sensibles, comprometidos, alegres. Yo estoy enamorada de todos ellos porque me parecen personas tan lindas, es de verdad, porque uno tiene pensado como que la juventud es una época difícil, pero es una época que triade también inmersión potencial inmenso, ¿cierto? Entonces me parece súper chévere encontrarme con esta realidad, que en Medellín estamos muy bien representados por nuestros jóvenes y que ellos no solamente quedaron con ese compromiso de hacer el concurso, sino de continuar implementándolo en su institución, de buscar también el apoyo de esos líderes dentro de las instituciones educativas que los apoyaron, que se comprometieron, que también les permitieron soñar. Entonces ha sido un proceso súper, súper chévere. ¿Ustedes como directivos conocían antes de la presentación oficial o ese mismo día que asistieron al teatro se enteraron de que iban a ser parte de un concurso, que al menos existía la posibilidad de hacerlo? Pues la verdad yo los acompañé ese día, nos hicieron la convocatoria, nos mostraron un poco lo que se pretendía de tejiendo graves. Y todavía no tenían ni idea, o sea, ni ustedes ni ellos. Hasta ese día no, no se había llegado la invitación a Líder Sosbos, pero no teníamos claridad para qué era. Y ya cuando nos presentaron la propuesta era una elección de la institución, o sea, no era una obligación. Nosotros asumimos como un reto, como lo plantea Margarita, y desde el primer día fuimos muy comprometidos. Creo que esa fue la clave para ganar. Cada día publicábamos algo, no lo dejamos ni para el final, sino que siempre hay una estrategia durante esos 12 días hábiles de entre el 9 y el 23, que fue como el tiempo de publicación. Y chequeaba la competencia también, porque no sé cuántos participantes hubo en esta iniciativa. 25 instituciones que se inscribieron, y bueno, íbamos a escoger dos ganadores, y dijimos, no, esto es tan bueno que hay que premiar a más, ojalá pudiéramos premiarlos a todos y hacerles reconocimiento. Premiamos pues a los primeros cuatro, pero el premio, yo creo que la gratificación es lo más grande, pues yo creo que más que haber ido al concierto, que tener unas tarjetas, que poder ir al Circo del Sol, yo creo que la satisfacción que deben sentir ellos por haberle llevado un mensaje muy importante a los niños de sus instituciones, yo creo que es la satisfacción más grande, así es. ¿A quién se le ocurrió hacer un concurso para este fin? Moni, mira, nosotros a través de toda esa estrategia de prevención del abuso, le hemos venido hablando a los padres de familia, a los agentes educativos y a los niños, y siempre pensábamos cuál sería como la forma ideal para llegarle a los jóvenes, ¿cierto? El abuso sexual prevalece en los jóvenes, ¿cierto? Las denuncias están ahí claramente concentradas entre los 12 y los 17 años, cerca del 50% de las denuncias corresponden a jóvenes entre los 12 y los 17 años, y dijimos también hay que hablarles a ellos, o sea, ellos tienen que ser conscientes de lo que están viviendo, y yo creo que son conscientes, solo que no lo exteriorizan, sienten mucho más miedo, porque ya saben que lo que están viviendo no está bien y no los hace sentir bien, entonces, dimos muchas vueltas, pero realmente buscando juntarnos con la Secretaría de Juventud y con la Secretaría de Educación, de acá nació este concurso. ¿Y sienten que cumplió ese objetivo, llegarle a los jóvenes? Ya hoy son más empoderados del mensaje. El resultado fue muy superior al que nosotros estábamos esperando. Hoy los jóvenes se mueven a través de las redes sociales, de los influenciadores, pero decíamos, queremos que esto sea algo que le nazca a la gente. Los influenciadores hoy es un trabajo y ellos cobran por eso, y aquí realmente hicimos algo que partió del corazón de las personas, y eso es lo más lindo, eso es lo más significativo, y fue algo que tuvo un resultado inmenso, y que yo creo que esto no se puede perder ni parar acá. Cuando la sociedad se apropia de las cosas, tiene un efecto mucho más poderoso. Sobre todo que terminaron convirtiéndose en influenciadores los mismos compañeros del colegio. Así es, ellos desde su rol, ellos son líderes, ellos son líderes en sus instituciones, el personero, el contralor, el representante estudiantil, ellos son líderes y son validadores también de ese mensaje, entonces fue muy muy lindo, porque para los niños fuera a sus pares, a esas personitas cercanas que les estaban llevando un mensaje, a través del cual queremos proteger a los niños. Ustedes como docentes han sentido la transformación en términos del cuidado del cuerpo y de la conciencia sobre el abuso sexual infantil en la institución, en los diferentes grupos. Sí, es muy singular, sobre todo estos chicos jóvenes, desde las selfies, con ropa ligera, nosotros hacemos mucho llamado a protegerse en diversas maneras, el primero que se protege es uno mismo, nadie te va a proteger como lo puede hacer uno, entonces desde los psicólogos, desde las direcciones de grupo, desde las coordinaciones, se ha invitado a un mejor manejo de las redes sociales, a un manejo más responsable, y el colegio de ahí vio la necesidad, hace un tiempo, de crear su página de Facebook y su cuenta de Instagram, o sea, cuando el concurso inicia, nosotros ya teníamos muchos usuarios y seguidores, entonces eso ayudó mucho, y lo hacemos porque desde ahí también educamos, la educación no se da en un tablero, se da desde todas las maneras que el estudiante pueda aprender, y lo que dice Margarita es fundamental, a ellos les gusta lo digital, entonces desde ahí, desde esa fortaleza, tenemos que entrar a motivarnos. Pero eso quería preguntar yo, Joan, con lo que dijiste, ya el colegio tenía sus redes, digamos, abiertas, ¿en qué consistía o qué trabajo tuvieron que hacer ustedes para ganar ese concurso? ¿No se pusieron, todo el mundo tiene que tener cuenta en Instagram, pues para participar, para compartir, ¿cómo fue el desarrollo de esa campaña para poder ganar esto? Bueno, lo que hacíamos es que con Sara y Frank Koiser, ellos hacían la publicación, la montábamos a Instagram, copiamos el enlace, entonces empezaba para Facebook, para el WhatsApp institucional de todos los maestros, que son como 130 con psicólogos, para todos los conocidos de educación, para todos los representantes, entonces, empieza, ay, hace otra vez todos los días, entonces yo fielmente me encargaba de la parte, otra vez mando la publicación, entonces, en algún momento, no, clic, vamos pediéndolo, vamos de encima, y como muchos chicos no manejan Instagram, sobre todo en esta común a uno, porque muchos chicos no tienen celular, se los llevamos a las salas de sistemas, aprovechamos la clase de tecnología, profe, enseñenles a crear una cuenta, y apoyamos también la campaña, y destacar la vinculación de los padres de familia, muchos comentarios muy positivos dentro de las publicaciones, a favor, pues, de la prevención en cuanto al sexting y el grooming, y muchos papás que, como son términos en inglés, desconocían ese flagelo, entonces, lo que decía Sara ahorita, se entera uno de situaciones, ¿Una promoción? Sí, 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 una tienda, pues, no sé, por ahí, pero ayudó mucho, realmente. ¿Cuáles son los criterios para escoger, entonces, finalmente, a los ganadores? Si hubo tanta participación, tan buena acogida, propuestas e ideas tan innovadoras, ¿cómo decidieron quién los escogía? ¿Cuál era el jurado? ¿Cuáles son los parámetros? Había un comité de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Juventud, del despacho, teníamos varios criterios, como era la pertinencia, el alcance, pero yo también les decía, el alcance es muy relativo, porque, entonces, ustedes tenían redes sociales y tenían un número de seguidores, pues, y otras instituciones que tuvieron que crearlos, también hay que tener en cuenta el alcance de las personas a las que ellos hayan impactado, entonces, si yo, usted es una institución grande, que tiene 3,800, pero puede haber otra pequeña que hizo una marcha, e hizo una movilización con los papás, con las personas del barrio, entonces, el tema del alcance era subjetivo, el tema de los likes también, entonces, ese fue ese comité, la elección, vuelvo y digo, no fue fácil, porque todas las iniciativas son lindas, son valiosas, pero de eso se trata, el resultado se logró, el propósito se logró. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa con nuestro dato en paso a paso, y ya volvemos. Nuestro dato nos dice, la campaña Escúchalos ha visibilizado el abuso sexual infantil como un delito, ha hecho explícitos los tipos de abuso, los signos de alarma, las rutas de atención y las estrategias para prevenir esta forma de maltrato, 42,985 niños, padres de familia, docentes y cuidadores, han recibido herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. Ya volvemos a nuestro paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. María del Filar y Miguel Ángel con esa sonrisa hermosa salen nuestro Mámaras y sus videos, sus fotografías sus grandes citas pequeñitas también pueden estar en nuestra pantalla enviándolos a paso a paso arroba telemedellin.tv Muy bien, seguimos entonces hablando del concurso con mi cuerpo nadie se mete ¿Qué sigue? ¿Qué esperamos ya que hay ganadores que siga con todo esto que pasó? Que ellos se hayan apropiado Moni de esta de toda esta estrategia que ellos sigan replicando estas instituciones y nosotros pues por nuestra parte desde Tejiendo Hogares tampoco pensamos parar o sea esto hay que seguir, 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 seguir este es un trabajo de todos los días realmente viene el Festival Buen Comienzo allí también tendremos activaciones referentes a la prevención del abuso sexual infantil en noviembre tendremos nuestro foro anual de prevención del abuso porque se celebra el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil queremos seguir llegando a más instituciones a más familias a más niños a más padres a más profesores a más educadores hoy yo por ejemplo pues estaba almorzando con todos los directores de clínicas y hospitales de la ciudad mi trabajo es hablarle de esto a todo el mundo realmente sensibilizar que haya articulación entre esas entidades que brindan atención que haya sensibilidad que no haya indiferencia que haya diligencia también que haya un compromiso y que ellos sepan en qué estamos cierto que tenemos que como sistema como institucionalidad funcionar rodar y soportar esta realidad que es tan dolorosa y que sigue yo sueño con que haya padres de familia personas ciudadanos cada vez más conscientes que le enseñen a los niños a cuidarse y que ellos también cuiden de sus niños no queremos más padres indiferentes padres que le entregan a sus hijos al colegio al profesor como si ya la responsabilidad fuera de ellos no queremos padres de verdad conscientes del rol y de la responsabilidad que tienen con sus hijos y que sigue para las instituciones después de todo este proceso creo que tienen que de alguna manera haberse logrado apropiar decía Leo ahora estos chicos ya van de salida y pues claro han dejado una base importante pero depende en gran parte también de sus colaboradores aquí le queda el traje para que siga más cerca promover que esto siga funcionando y que no sea solamente parte de un concurso sino más de una norma bueno la institución tiene que fortalecer no solo la institución la institución educativa es fortalecer la escuela de padres ese enlace ese vínculo familia-escuela es fundamental a veces los niños encuentran protecciones en la escuela y tienen temores en los hogares entonces esta campaña esta información tenemos que llevarla directamente al hogar a través de los padres de familia que se concienticen con quien dejan cuidando los niños que estén atentos generar una amistad una empatía con los chicos que hacen en su tiempo libre que hacen en las redes sociales a veces los papás llegamos y les regalamos celulares a los niños y nos desconectamos para que estén ocupados y no sabemos los riesgos tremendos que ellos se generan a través de estos entornos virtuales entonces fortalecer la escuela de padres como la estrategia principal para generar más espacios de sana convivencia y de protección a nuestros chicos estos chicos que hoy celebraban pues claro decía Margarita ahorita lo que más resaltan lo que más se llevan es el honor de haberlo logrado con su propio esfuerzo de haber sido estrategias diseñadas y creadas por ellos mismos y recreadas por ellos mismos como en el caso de estos niños que nos acompañaron hoy que pues pusieron en marcha una parte creativa impresionante para generar sensibilización pero detrás de todo esto había grandes incentivos aquí medio nos han logrado contar que van a ir al circo del sol que hoy estuvieron en Atlético Nacional que han dado nacimiento por ejemplo Camilo cuenta tú hoy tuvimos la posibilidad de llevar 27 estudiantes de la institución de grado 6 7 11 a la sede de Guarnia del Club Atlético Nacional nos recogieron en Santo Domingo fuimos allá compartimos con los jugadores las instalaciones conocimos pues una empresa tremenda uno se queda asustado que uno se queda con la imagen del fútbol pero es toda una empresa una organización y la verdad que ver la cara de los chicos eso no tiene precio es una satisfacción tremenda porque de hecho varios les preguntábamos si nunca han ido al estadio nunca han ido a un partido de fútbol entonces ver con ese jugador todavía era mucho más increíble e imposible fue algo maravilloso y se viene la visita entonces al Circo del Sol al Circo del Sol se viene la visita es parte del premio también parte del premio y posiblemente habrá una posibilidad de ir a un partido nacional para algunos estudiantes de la institución que eso no estaba dentro de los premios es un plus que hoy muy amablemente el club nos ofreció y que se va a tramitar con la Secretaría de Educación y la Alcaldía hay algo y es que ha sido muy lindo y es ver como los equipos que representan a nuestra ciudad Medellín y Nacional el primer puesto iba a donde un equipo el segundo puesto iba a donde también el otro era un entrenamiento se han vinculado con este propósito pero no solo desde dar el premio sino también es como a los entrenadores que llegan a los niños también los formamos en prevención del abuso sexual infantil también los formamos en disciplina positiva también nos han brindado sus espacios para llevar este mensaje a la ciudad acerca de la conciencia que debemos tener los adultos en cuanto a la protección de los niños entonces ha sido maravilloso porque es un proceso articulado entre entidades públicas y privadas que nos ayudan a sumar ellos también recibieron tarjetas más vivos de la Secretaría de Juventud que es una tarjeta que les da la posibilidad de acceder a ciertos descuentos en establecimientos comerciales me encantan los premios más apuntados a la experiencia claro que sí pudieron ir al concierto del sábado también al concierto de la juventud en el estadio ir al tema del nacional que más y bueno y la última experiencia es ir al Circo del Sur que yo creo que es un regalo también súper lindo porque es ver el arte de otra forma también espectacular y hubo algo muy interesante en el entrenamiento y es por ejemplo nos pueden seguir en Facebook y de Antonio Verca Santo Domingo y publicamos varios videos como varios de los jugadores y el director técnico invitaban a los chicos que el deporte es importante pero hay que estudiar ambas cosas porque una lesión se les puede acabar la carrera entonces me gustó mucho ese mensaje para los niños porque tenemos varios que son atletas entonces es también como los equipos no solo de la violencia sexual sino desde la academia fortalecer la calidad de vida de los muchachos una última pregunta ya para cerrar se nos va acabando el tiempo y claro el gran objetivo de toda esta estrategia era promover esa conciencia sobre el cuidado del cuerpo que desde los más pequeños tuvieran interiorizado ese mensaje y entiendan que como decía la coreografía con mi cuerpo nadie se mete pero yo me imagino que esto ha de haber trascendido muchísimo o sea la unión que se ha de haber generado en torno a la estrategia entre ellos mismos las amistades el reconocimiento por parte de otros alumnos que ni sabían que existían y que hoy todos hacen parte como de la misma comunidad y como dice el alcalde muchas veces van remando para el mismo lado sí, ahí es donde el líder sos vos toma relevancia y es los antiguos chicos líderes que se elegían desaparecían en marzo ver que estos chicos ya se vuelven cercanos y más en un colegio tan grande van a las sedes a través de esta campaña y otras actividades ya son figuras públicas ¿cierto? entonces son reconocidos y ya no se les critica por no hacer nada al contrario se les reconoce por hacer mucho cuando entramos al canal una señora íbamos pasando venga ustedes fueron los que hicieron la canción y no sé qué entonces ya les decía es el precio de la fama pues genial estos espacios que se han promovido claro desde nuestra administración que definitivamente son líderes que han sido también elegidos por nosotros y ver que esto tiene cierta retroalimentación con un tema tan importante como la conciencia del cuidado del cuerpo el abuso sexual infantil pues son espacios muy valiosos que van quedando de generación en generación y que ya empezó con la primera donde este cuatrenio se le ha dado bien fuerte al tema se han puesto las cartas sobre la mesa se ha hablado de frente para que nos empoderemos nos llenemos de información y podamos nosotros como padres acompañarlos desde muy pequeños para que no sean víctimas de un delito como el abuso sexual infantil pero para que ellos también tengan herramientas para decir con mi cuerpo nadie se mete muchísimas gracias muchas gracias por acompañarnos gracias muchas gracias y bueno por aquí nos seguiremos viendo porque como dice Margarita esto es de no parar de no parar y seguimos y seguimos nosotros nos vemos mañana como entrada les dejo una pregunta al tema de mañana ustedes comen en familia comen en familia lo hacen piénsenlo y mañana lo hablamos en paso a paso chau chau no no CC por Antarctica Films Argentina